Me puse en sus manos, me dejé llevar Me dio la esperanza de vida inmortal Me volvió la vida que había despreciado Junto con el tiempo que yo había olvidado Él llenó mi alma de ternura Él sanó toditas mis heridas Me trajo una meta en mi camino Marcó un rumbo diferente a mi destino Caminan de las manos junto a mí Los ángeles del cielo para abrir la puerta Que me lleva para poder llegar aquí Me tiene sin cuidado que el mundo tiene un fin Él me marcó el camino por donde debo ir Que tienen preocupados los hermanos Que no han reconocido sus pecados No vaya a ser que el día Él venga y no se encuentre descuidado Me hizo compañía en mi soledad Yo aprendí de él como hay que amar Me quito las piedras del camino Para que pueda llegar a mi destino Caminan de las manos junto a mí Los ángeles del cielo para abrir la puerta que me lleva Para poder llegar a ti Me tiene sin cuidado que el mundo tiene un fin Él me trató la meta por donde debo ir Me tiene preocupados los hermanos Que no han reconocido sus pecados No vaya a ser que un día Él vaya y lo sorprende a descuidado No vaya a ser que un día